Oye tía Oye tía ¿Quieres jugar conmigo? No porque estoy ocupada Más tarde estaré conmigo Oye tía Tomemos la leche conmigo No te ven pero solo una Vamos a cantar con Camila Vamos a pasar a Camila Con papas fritas y mayonesas Que me encantita de la mesa A mí así que le quede más cereza Oye tía Mejor me voy a dormir